¡Hola! ¿Qué pasa, chicos? ¡Estamos aburridos! ¡Ah! Tengo algo para ustedes. ¿Qué? ¡Desavío de pelotas de colores! ¡Puede ser interesante! ¡Vamos! ¡Síganme! ¿Cuántas pelotas creen que tenemos? ¿Pueden ser 100? ¡No! ¿Mir? ¡No! ¿Diez mil? ¡No! ¡Fantástico! Tenemos 30 mil pelotas en las cajas. ¿30 mil? ¡No puedo creerlo! Pero primero, tenemos un desafío para ustedes. Tienen 5 segundos para bajar y suscribirse a nuestro canal. Y ver más videos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Tiempo! ¿Listos? ¡Estoy tan emocionado! ¡Puedo llenar todo mi armario con esto! ¡Yo llenaré el baño! ¡Ah! 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 Ahora tenemos que poner una pared aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Honesto! ¡Wow! ¿Quedó? ¡Vamos! ¡Azul! ¡Yupi! ¡Está pesado! ¡Esto parece la bandera de Ucrania! ¡Ya sabes! ¡Azul y amarillo! ¡Sí! ¡Es mi día favorito! María, ¿qué color crees que debemos poner ahora? ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Está bien! ¡Hola, y... ¿Tenemos verde? ¡Sí, tenemos! ¡Es porque estoy un poco cansado! ¡Yo estoy feliz! ¡Qué bueno que estás feliz! ¡A mamá no le va a gustar! ¡Pero esta fue idea de papá! María, es hora de saltar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Salta! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Hola, Iván! ¡Hagamos un desafío para ti! ¡Esconderé este pulpo y tú debes encontrarlo! ¡Muy bien! ¡Cierra tus ojos! ¡Listo, Iván! ¡Iván, por allá! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Se atoró! ¡Iván, tú puedes! ¡Oh, lo encontré! ¡Guau! ¡Es hora de suscribirse a nuestro canal Banía Manía! ¡Sí, correcto! ¿Qué? ¿Qué?